Mientras tanto, ¿el Partido Conservador seguirá en lo mismo? Es decir, ¿seguirá siendo partido de gobierno? Yo definitivamente no aprendo, doctor Fernando. Sigo siendo bastante iluso, ¿sabe? Yo dije en algún momento, bueno, el Partido Conservador por fin entendió que es un partido de derecha, que se había ubicado mal, que se había equivocado, que acompañar a Gustavo Pedro, que es un hombre de extrema izquierda, que militó en una guerrilla, no es una opción para un partido que toda la vida ha sido institucional, ha ido a las vías de la legalidad del Estado y que, pues bueno, terminó por alguna circunstancia allá en el petrismo. Pues muy bien, la línea se sigue manteniendo en el petrismo. Esto fue lo que dijo Efraín Cepeda al asumir como presidente del Partido Conservador nuevamente. Y ya les cuento algo que hay de por medio en cuanto a esa movida rara entre el presidente que sale y el presidente que llega. Escuchemos lo que dijo Efraín Cepeda. Los regionales del 10 de octubre y el Partido Conservador, el directorio, pues tomó una determinación de que asumiera las viendas del partido un hombre de la experiencia como Efraín Cepeda, que tenía un año en el Cerrado, nueve elecciones senatoriales exitosas, nueve elecciones presidenciales, nueve elecciones regionales. y, pues, tomar, pues, allí la aposta de mi colega y amigo Carlos Andrés C. Murillo, que ha hecho una maravillosa gestión en el partido. Yo lo que quiero es invitar a las bases del partido, a los líderes regionales, porque este es un partido de regiones, a que, tal como lo hicimos en el directorio nacional conservador, que logramos la unidad, hoy sale un partido conservador unido y fortalecido y la invitación es que esto se refleje en las regiones, que desde ya nos pongamos a trabajar para elegir gobernadores del partido, alcaldes del partido, concejales, diputados... Pero todo eso, bajo el ropaje de pertenecer al petrismo, por supuesto, sigue siendo partido de gobierno y, entonces, Carlos Andrés Trujillo, senador de la República, habría logrado una especie de consenso para no ser más presidente del partido conservador, pero sí anunciarle al país que él podrá ser el próximo, después de esta legislatura, la que empieza el 20 de julio, doctor Fernando, o sea, la del año cuando empieza la legislatura del 2024, será presidente del Congreso de la República. Él será el hombre que maneje los destinos del Congreso de las Repúblicas como presidente del Senado. A quien le corresponde la presidencia es... ¿2024, no? ¿2023? A ver, en el 2023, el 20 de julio, empieza el Partido Verde, la presidencia del Senado. Ah, ya. Ya, y después de esa presidencia viene Carlos Andrés Trujillo porque es el turno del partido conservador. Bueno, muy bien. Sobre el discurso político que desarrolló el día de ayer el señor presidente Gustavo Petro en la Plaza de Armas, quiero hacer las siguientes consideraciones. Hoy Colombia corre el riesgo de congelarse en el tiempo. Lamentablemente, la reforma a la salud presentada no es una reforma de cambio, es un retroceso. Colombia ya vivió en el pasado, la triste historia del Seguro Social, una entidad corrupta, una entidad que no atendía a la ciudadanía. El presidente Petro pelea contra la evidencia que demuestra que el sistema de aseguramiento ha sido un éxito. Claro que Colombia necesita una atención rural en salud, en los sitios más lejanos y más apartados. Sin embargo, entregarle los recursos a los políticos locales es una gran equivocación. Cualquier ciudadano va a necesitar de un voto para ser atendido. Cualquier ciudadano va a necesitar de una palanca para ser atendido. Obligar a todos los miembros de una misma familia a pertenecer a una misma EPS es una equivocación. En primer lugar, porque se nos cercena nuestro derecho a elegir, porque se nos cercena nuestro derecho a comparar. Palabras más, palabras menos, tendremos que conformarnos con lo malo. La ministra Corcho no odia las EPS. Lo que odia la ministra es el control que ellas ejercen sobre los prestadores de salud. Lo único que pretende es girarle los recursos a los políticos locales, sobre todo en época de elecciones, para lograr congraciarse. Ayer el presidente Petro dijo que quería socializar la reforma, pero lo único que terminó haciendo fue un show mediático, un show político. ¿Para qué? Para demostrar que él tiene liderazgo. Así no se juega con la ciudadanía. Gobernar no puede ser una venganza. Gobernar significa construir, acordar, unir. El presidente Petro está concentrado en la agenda que dejó como alcalde de Bogotá. Modificar el contrato del metro, dejar sin piso la renovación del Hospital San Juan de Dios, volver al modelo basura cero que fracasó, no es una apuesta sincera, es una apuesta política. Por último, y que el presidente Petro no amenace al Congreso. En el Congreso están representadas todas las voces del pueblo. Acá estamos para debatir, no para aplaudir. Estamos para discutir, siempre con base en la evidencia. Aprobaremos lo positivo, pero también nos opondremos a lo que consideramos es negativo para los ciudadanos. Con la decisión de intervenir la CREC, el presidente Gustavo Petro está creando la tormenta perfecta para dejarnos a los colombianos sin luz. Pone en riesgo así el abastecimiento energético del país y comprueba nuevamente la ineficiencia de la ministra Irene Vélez, que debe ser removida inmediatamente de su cargo. Y es por eso que vamos a promover la moción de censura en el Senado. De la misma manera, al intervenir el marco regulatorio de los servicios públicos, pone en riesgo el perfil crediticio de las empresas de servicios públicos y viola por completo la institucionalidad e independencia técnica del sector. Petro retó a los colombianos en la calle. El 14 hizo una marcha que en realidad fueron minimarchas de funcionarios públicos donde hay videos, donde a la gente le pagaron por ir y la obligaron. Y el 15, una marcha masiva de colombianos yendo no a las reformas. Petro quería calle y calle le dieron los colombianos. Yo creo que el mensaje de ayer fue un mensaje contundente, pero además un mensaje de heroísmo, porque bien lo dijiste, doctora Lourdes, en el balcón, con camiseta roja, la esposa y la hija, en una pose muy chavista, por cierto, salió a amenazar diciendo que iba a venir violencia y que la gente iba a defender las reformas en la calle. Yo creo que ayer el pueblo en la calle le dijo no te tenemos miedo, aquí estamos y no queremos su reforma. El mensaje de ayer fue muy contundente para el gobierno y para el Congreso de Colombia. Veamos esta explicación un poco cantinflesca del presidente Petro en el balcón de la Casa de Nariño sobre su reforma pensional. Lo que estamos proponiendo no es que el cotizante le pague la pensión hoy al que no siendo viejo o al que siendo viejo no tiene ya el derecho a pensionarse, eso lo paga el Estado. Pero para que el Estado pueda hacer ese pago se necesita que el Estado no pague lo que el cotizante sí podría pagar en este momento. ¿Pero qué quiere decir Petro con este galimatías tan confuso? Pues lo que nos intenta decir es algo parecido a lo que diría quizá un amigo suyo en diciembre cuando le explica que no es que se haya gastado un millón de pesos de la prima en una botella de whisky que lo que pasó es que con su prima compró a cena navideña regalos para los hijos o útiles escolares pero también le ayudó a liberar recursos de su salario y fue con su salario y no con la prima que compró esa botella de whisky y esto lo hace a lo mejor para sentirse un padre responsable pero en la práctica no tiene ningún significado es un mero recurso retórico porque un millón de pesos de la prima o un millón de pesos del salario son iguales y por lo tanto es lo mismo gastarlos de un lado o del otro y eso lo podemos entender todos de manera muy sencilla pues en el estado ocurre lo mismo el dinero del estado también es fungible por lo tanto que nos diga Petro que con los flujos que le van a confiscar a los trabajadores no se van a pagar subsidios sino pensiones no tienen ningún significado es equivalente cualquiera de las dos cosas da igual lo que sin duda intenta el presidente es ocultar la naturaleza confiscatoria de su reforma pensional como el empleado que intenta sentirse buen padre el presidente intenta hacernos creer que no va a confiscar los flujos de ahorro de los trabajadores pero más allá de ser un recurso retórico para pararse en un balcón echar un discurso no tiene ningún significado en la práctica un mero intento por hacernos creer que su reforma pensional no le va a meter las manos al bolsillo a los trabajadores cuando efectivamente y a todas luces así es no le va a meter no le va a meter no le va a meter